Principalmente presentarnos como nueva gerente general de GASNOR, yo estoy hace 7 meses al frente de la compañía, queríamos tener este acercamiento con el gobernador, ponernos a disposición para el desarrollo de la provincia y él también nos ha compartido cuáles son las principales obras que se están desarrollando en Jujuy y fue un encuentro de compartir experiencias y compartir las soluciones que queremos desarrollar aquí. Y nosotros queremos estar junto al gobernador para el desarrollo de la provincia, así que encantado de haberlo conocido y de ponernos a disposición para trabajar juntos por la provincia.